Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saludo a su amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. El día de hoy les quiero mostrar desde mi teléfono celular una pasarela nueva de pagos para que puedas comprar tu Immunocard. Así es que vamos a ir a nuestro teléfono y vamos a ver esto que Immunotech acaba de implementar. Así es que estamos viendo ahora nuestro teléfono celular aquí. Y fíjate esto, voy a entrar a mi página, a mi acceso directo. Aquí ya tengo mi página de Immunotech. Si tú eres un consultor, simplemente vamos a darle login para iniciar sesión para que nos mande a los productos con el máximo descuento. Entonces voy a poner mi número de identificación, mi contraseña y listo, ya estamos aquí. Ahora vamos a entrar directamente a comprar lo que es el Immunocal dando clic a estas tres rayitas que ves ahí hacia la izquierda. Y te va a aparecer la tienda donde dice Shop, aquí por ahí. Y vamos a darle clic ahí y vamos a ver todos los productos. También quiero decirte que si ya te llegó la nueva presentación de las cajas de Immunocal, lo estamos viendo aquí, el Immunocal regular. Algunas personas ya lo están teniendo en sus manos. Apenas acabo de hacer un video donde todavía yo no lo tengo, lo estoy esperando. Aquí te lo dejo en las tarjetas, simplemente dale clic a esa tarjeta que aparece y te va a llevar a ese video que acabo de publicar aquí en el canal. Muy bien, ya tenemos nuestra caja de Immunocal y fíjate esto, voy a agregarla al carrito. Y aquí ya la tengo en este mensaje verde, dice tu Immunocal ha sido agregado a tu carrito. Vamos a darle clic al carrito y vamos a hacer como si fuésemos a hacer nuestra compra, nuestra compra normal. Sí, ahí está el Immunocal en 76 dólares. Vamos a poner el checkout o pasar al carrito. Pongo mi dirección, voy hacia el pago. Simplemente sigo el cuadrito azul. Y fíjense esto, tenemos para Estados Unidos Paypal. Así es que tenemos la Hyper Wallet. Hyper Wallet es una forma de cartera electrónica también, donde Immunotech nos deposita nuestras comisiones. Entonces esas comisiones pues se van a ver reflejadas aquí si quieres pagar con tu Hyper Wallet y también puedes hacer uso de ese dinero. Pero lo que acaba de poner ahora se llama Paypal. Así es que si tú eres un amante de Paypal y haces sus transacciones por medio de Paypal, puedes pagar tu Immunocal ahora con Paypal. Así es que simplemente si quieres pagar con Paypal y ya sabes cómo funciona esto, simplemente seleccionas pagar con esta nueva cuenta y ahí tienes el botón de Paypal. De ahí sigues todo lo que siempre regularmente haces con Paypal. Para mí, pues yo siempre me quedo mejor con mi tarjeta de crédito y simplemente la agrego y listo. Si haces tus pagos. Entonces Immunotech, fíjate esto, puso Paypal para los amantes que hacen sus transacciones por medio de esta pasarela de pagos. Así es que para México, recuerden, en México tenemos también tarjeta de crédito. Tenemos pagarlo con una ficha, ya sea Banamex o HSBC y también vas a tener Paypal. Así es que ahora tienes más opciones para poder comprar tus suplementos favoritos. Así es que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Soy yo, soy yo ese motor que me da la... Gracias. Gracias. Gracias.